Dios, son las 5 y cuarto de la mañana A esta hora me suelo levantar para irme a Mirador de Montepinal Porque sí, hoy voy a hacer un vlog de la que se avecina Como me lo habéis pedido mucho y ya sabéis que vuestros deseos son órdenes Me he decidido hacerlo, así que me cambio de ropa, me quito el pijama y nos vamos para allá ¡Voilá! Ya he desayunado, ya me he duchado y mi maleta y yo nos vamos rumbo a Plató Algún día os enseñaré las cosas que llevo ahí Se me ha hecho un poquito tarde, son las 6 y media y a las 7 tengo que estar allí Así que vámonos por allá ¡Apunta! Que no le he cerrado Esto es lo que nos encontramos nada más entrar por la puerta Y nos han colocado ahí unos emoticonos muy chulos Y ya vamos directos a maquillaje y peluquería Aquí hay camininos, fotitos, mirad Ahí tenemos a Mariby Bilbao Cómo se le echa de menos Por aquí Si seguimos recto iríamos a Plató Pero vamos a torcer por aquí A la izquierda Y aquí llegamos a peluquería ¡Ay, maquillaje! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Mirad qué guay! ¡Más fotitos! Y este es el famoso Camerino 5 Todavía no ha llegado nadie ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Este es nuestro super Camerino Aquí estamos 5 Y aquí estoy Mamá, ni tiempo quítame las gafas Bueno, voy a dejar las cositas Aquí está mi sitio en esta esquinita Por aquí está el sitio de Eva El de la prima El de Maca Y Paz también se coloca por aquí en medio Pues eso, aquí normalmente no suelen dejar la ropita ¡Ay, mirad! Una foto mía Pues sí que tiene tiempo, sí Y si hay algo que no puede falta Por la mañana es café Así que vamos a ponernos un poquito de café Y mirad a quién tenemos aquí ¡A Ardilla! ¡Hola, Ardilla! ¿Qué tal? Nos hemos hecho amigas Claro, es que a ella le gusta Lucas ¿Verdad? Pues tengo que decirte que Lucas tiene una nueva novia que se llama Betty ¡No! ¡No! No quiere ir aquí, está muy feo Dice, que tiene mucho sueño Bueno, pues ya estamos en el camerino Y ya tengo aquí hamaca Cepillándose los dientes Y nada, en un ratito ya nos vamos a cambiar Y vamos a empezar a grabar Incienso Para quitar malos rollos Y aquí todo es buena energía Pues otra vez está cepillándose los dientes, Macarena Se aburre y se cepilla los dientes, ¿no? Así tiene esa sonrisa perfecta Buenos días, prima Me podría haber grabado antes de haberme puesto chanda ¿Eh? Bien, que cuando tú te grabas, tú sales muy mola Pensá que a mí cuando yo salgo peor De la envidia que me tiene Te tengo mucha envidia, prima Hombre, me tiene envidia porque este pelazo no va a tener tú en la vida Yo te voy mucha, me voy a peinar Vale Oye, luego te grabo súper mona y súper vestida, ¿eh? Estoy por ahí en otra posada Bueno, pues son casi las ocho de la mañana Ya me han maquillado, ya me han peinado Y ahora ya voy a cambiarme Para empezar a grabar la primera secuencia del día Hola, Eva Ojo, niña, todo día con la cámara Que me esté abrochando el pantalón Vamos Como veis, el camerino ya ha cambiado Ya está lleno de cosas La voy a grabar yo La misma que está grabando Esto es una superproducción Té rojo con frutos del bosque Mira, está guay Ay, mira, pero mira qué guay hay Hola, chicos, ¿qué hacéis? Ah, me creí que era foto No es foto, estoy grabándote Este es el camerino de Pablo Este es mi camerino Es súper camerino ¿Lo tienes para ti solo o lo compartes con alguien? A ver Ah Estos son sus aposentos, el rey Jordi Ah, ahí estáis los dos aquí, Sol y Kiss Bueno, y Ernesto, se viene Y Ernesto También ha venido a molestar Ay, ¿cuándo vas a hacer un challenge? ¿Un challenge? Un challenge, o sea Un vídeo de esos conmigo así Súper guay Un challenge guay contigo Un challenge guay Cuanto quieras y yo tenga tiempo Bueno, pues te espero, ¿eh? Hola, luego nos vemos Ay, madre Pues eso, vamos a plato Esto está dividido en dos platos Pues mi casa está en otro plato No en el principal Así que vamos para allá Hola, soy Vanessa Romero Y este es mi canal de YouTube Me gusta mucho hacer vídeos Aparta, Alba Me gusta mucho hacer vídeos para la gente Para que la gente me vea Hoy voy a enseñaros cómo me maquillo los labios Expresión sanguínea Y en cuanto entre por la puerta Tengo que cortar Porque no puedo enseñar nada Secreto La décima temporada Se está cociendo ahí Adiós Como tú quieras Dice que si se quita las gafas Pero está súper guapo igual Bueno, pues acabamos de terminar una secuencia Ella, ella Yo, él entrará dentro de un ratito Y ahora pues me voy a cambiar pelo más y tal Para otra cosa ¿Qué tal estás? Estoy bien Y a tu lado todavía más Oh, pero qué bonito eres Por si ya lo sabes Oye, por cierto Cuéntales a todos Que por las mañanas sueles traer desayuno Las porritas No, no, eso no se cuenta Eso son secretos de Mirador de Montepina Claro, son detalles míos Y ya está Nos cuida mucho Me gusta tener a la gente contenta de mi alrededor Y si yo tengo algo que ver Pues mejor que ver Ay, qué bien Vamos por acá ¿Pescadería? Pescadería, sí Vamos a Pescadería Que es por aquí Pero Vosotros no podéis pasar Ah, por cierto Mirad Aquí Hay más fotitos Y aquí sí estoy yo Silencio Silencio Silencio, se graba ¿Verdad Vanessa? Bueno, venga Os dejo un poquito por aquí Solo un poquito Pero no podemos ir A los decorados Mirad Aquí está Laura Rebeca Y Mónica Sonido Hola chicas La superdirectora ¿Cómo nos portamos los actores? Sí ¿O la...? La verdad, verdad Bueno, no sé La verdad es que Os portáis Bastante mago Bastante Divertido Mira, hasta se va la luz Bueno, acabamos de grabar Un par de secuencias Ahora tenemos un pequeño momento de parón Y ya que estamos en el camerino Estamos todas Bueno, casi todas Falta paz Aquí tenemos a la Evi ¿Qué estás haciendo, Evi? Viendo vídeos ¿Viendo vídeos de YouTube? De YouTube Y luego tenemos aquí a la prima Prima ¿Qué pasa? Aquí estoy viendo una muchacha Que está inventando una canción Y Maca está aquí Estudiando Como veis está todo muy ordenado En este camerino Pero bueno Nosotros somos como así Encargadas de tener el camerino ordenado Y Macarena y yo Venga, Vanessa ¿Aquí tienes entrevista? Tengo entrevista Ya voy, ya voy Mis compis se han ido Y aquí me he quedado yo solita Bueno, yo ya me despido Si os ha gustado este vídeo Le dais a like No olvidéis suscribiros Y nosotros nos vemos la semana que viene Besos y como siempre os digo Sed muy, pero que muy felices Ah, por cierto Dejadme en los comentarios Qué personaje de la serie os gusta más Y si queréis que le pase algo a Raquel Muchos besos chicos Gracias por estar ahí cada semana Os quiero así A montones Otro día haré otro vlog Con más personajes Y además os enseñaré más cositas Porque no os lo he enseñado todo La que sabe tina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!